¿Qué es una batería solar? Una batería solar es aquella que recibe su energía del solo de alguna otra fuente de luz mediante el uso de energía fotovoltaica. En la mayoría de los casos, una batería de energía solar se implanta en un dispositivo electrónico y no se puede eliminar. Una batería con energía solar generalmente es capaz de cargarse por completo después de una hora o dos de exposición a la luz solar. La evidencia más segura de una batería solar es una serie de células solares, generalmente en una línea o quizás en un bloque, en algún lugar del dispositivo. Estas células recogen la luz y hacen que los electrones en los semiconductores comiencen a moverse a lo largo de ese semiconductor y a los contactos metálicos. Una vez que se encuentran en estos contactos metálicos, la energía generada puede almacenarse en una celda solar, o puede ponerse en uso directo. Si esa energía se almacena, la batería con energía solar la descargará en el momento apropiado. Por ejemplo, ese momento puede ser cuando lo enciende una persona, o puede encenderse automáticamente, como con algunas aplicaciones de iluminación. La energía se extrae de la batería solar al igual que cualquier otra batería. Los tipos de baterías solares que se utilizan con mayor frecuencia son plomo ácido y níquel cadmio. Las baterías de plomo y ácido son más baratas, pero vienen con una serie de restricciones, como no poder descargarse por completo. Las baterías de níquel cadmio no tienen estas restricciones, pero en general son más caras. En el largo plazo, dada la durabilidad de la batería, esta puede ser la opción más económica. La mayoría de los productos con una batería de energía solar harán uso de níquel cadmio. Si bien se ha hablado mucho sobre el potencial de la energía solar como fuente de energías alternativa, existen algunos inconvenientes para la energía solar. Actualmente, la tecnología se usa principalmente solo para aplicaciones electrónicas más pequeñas. Si bien es posible construir un sistema de energía solar que se encargue de las necesidades energéticas del hogar, las baterías solares necesarias serían inmensas. Hay sistemas disponibles, pero son prohibitivamente caros para la mayoría de las personas. A pesar de estas limitaciones, la batería con energía solar todavía tiene numerosos usos prácticos. Se puede usar para iluminación, como se mencionó anteriormente. En este caso, evita que el paisajista tenga que pasar los cables a las luces, lo que puede ser una molestia importante. Además, la energía ganada es gratis. Otras aplicaciones incluyen calculadoras y pantallas de llaveros. Sin embargo, aquellos que desean utilizar esta tecnología con una calculadora deben asegurarse de que tenga una batería solar. Muchas calculadoras simplemente convierten la luz en energía eléctrica para su uso inmediato, pero no tienen la capacidad de almacenar esa energía. Visita nuestro sitio web. Clic abajo. Visita nuestro sitio web. Visita nuestro sitio web. Visita nuestro sitio web. Gracias.